Vengo del puerto, el tren está muy bien, me gusta, adentro está muy limpio, todo me parece bien, el recorrido también, perfecto. Invito a todas las personas que vengan de todos lados, de todos lados, estoy hablando nacional, internacional, de donde vengan, que vengan aquí, que conozcan el turismo, el tren de Cholula, Puebla-Cholula, está muy bien, que vengan que lo conozcan.